hola a todos como están que tengan un día espectacular maravilloso dios me los bendiga en esta ocasión vamos a hacer este vídeo con un programa de celular y con el micrófono del celular o sea con el manos libres a ver si en algún momento logró conseguir un micrófono superior para el celular o si no conseguir un súper micrófono para el pc yo preferiría conseguir uno para el pc ahorita no puedo pero voy a echarle muchas ganas para que todo salga bien no les prometo que muy pronto porque si me ha resultado difícil lo único que puedo hacer para que mi micrófono más o menos tome vida es conseguir otro cable porque el cable no sé por qué se dañan tan rápido de pronto estoy comprando muy unos genéricos yo siempre voy a lugares bien pero no sé por qué se dañan tan rápido cuestan 200 y pico 300 pesos el cable del micrófono bueno ahorita 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 no lo voy a poder conseguir pero pero les prometo que voy a echarle muchas ganas de hora en adelante y lo que haga falta para conseguir un micrófono y si no es el micrófono mientras tanto el cable vale que tengan un día espectacular maravilloso dios los bendiga hay una chica que se llama cuca que ella es amiga de nosotros del canal siempre ha estado aquí apoyando y demás a ella le dio esto del corona o sea del kobe y no solamente a ella también a la familia de ella si ustedes pudieran colaborar haciendo una pequeña oración no más es gratis una oración cita hay gente que les gusta rezar otros oran para quienes crean en dios para que se mejoren ellos todo salga bien orar por toda la gente que esté pasando penalidades y cosas feas para que tengan mucha salud tengan prosperidad que tengan oportunidades en la vida si gusta también pueden hacer una oración cita por mí de pronto la vida me cambia en algún momento y el contenido que yo genere para todos ustedes también y si no pues yo les prometo que me voy a esforzar mucho para conseguir con mis propios recursos micrófonos y demás si pido disculpas si en algún momento han pensado que yo estoy pidiendo no sé limosna o algo lo que pasa es que en algún momento el dueño de un canal yo tengo una serie animada el dueño del canal me dijo en su momento me dijo oye porque tú no le pides a tu público que te que te hagan donaciones y demás si tú te compras un micrófono mejor y vas avanzando vas prosperando yo le dije pero es que la gente ve eso como 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 estar ahí humillado y dijo no inténtalo porque es que eso son cosas de recursos además es tu proyecto eso son tus me metió eso esa idea en la cabeza alguien me comentó hace poco bueno el mes pasado quizá fue me dijo hay no sé que estos vídeos que son esto esto y lo otro y porque me y deja de estar pidiendo limosnas en youtube a mí no me no me que no me dolió ni nada porque la gente nadie me ha apoyado la única persona que me ha apoyado se lo digo de corazón es una chica que se llama cindy cindy da de anetane algo así es una es una señora muy aseñorada mis respetos para ella y claro en algún momento se lo voy a agradecer y y del día que mejor y demás de mis agradecimientos si puedo desde ya vale sé que me trago muchísimo al hablar no porque no tengan mis mis ideas sólidas y concretas sino porque hace muchísimo que no hablo en el micrófono me he perdido un poquito sé que me anotaba ausente para las chicas que en verdad les gustas escuchar las historias y qué bueno pues está ese cariño no ya llevamos cuatro minutos de audio pero bueno pues el tiempo el tiempo apremia no me voy a quedar mucho ya les conté lo de cuca que ya di fotografía de facebook de chary chedar y ya estaba en un tren y ella escribe las historias en el tren entonces bueno se metió un policía y le dijo bueno muchacha pero sé que está haciendo ahí nada simplemente estoy escribiendo historias de candy candy le dijo no no señora pero no me refiero a eso mire el piso como está lleno de migajas todas las migajas que tienen ustedes que están tan deliciosas las galletas no mejor y se baja y así fue bajaron a bajaron a chary chedar del tren porque estaba de glotona y había hecho un poco donde mejor dicho de migajas por el piso y lo de cuca pues sí lastimosamente esto no ha acabado hay que seguir cuidándonos y demás ahora esa historia está escrito por chary chedar ntn3 discúlpeme si en algún momento escuchan interferencias o ruidos raros pero estoy con el manos libres estoy haciendo un experimento a ver cómo nos va por más de que yo intente utilizar el micrófono no me está dando ya al el cable lo estiré le di vueltas de esta p si el micrófono trae la silla parte de arriba es que metálica la sap mire todo lo como es y lo otro lo limpié todo lo que pude el cable lo enderece esto y lo otro lo conecte lo desconecte pero me genera mucha interferencia y eso me parece molesto y yo creo que es una falta de respeto para ustedes pero pero yo no sé qué hacer pero sólo pido disculpas por eso y más sin embargo voy a traer lo que siempre he traído porque a muchas personas les gusta salen un poquito de sé que es un poquito si nos vamos salvamos es un poquito de escapismo estar en un en una historia fantasiosa y demás pero que a muchos les gusta y lo que quiero promover es eso que que aquí estamos con mucho cariño para todos ustedes y yo hago esto de corazón vale como les vuelvo les comento voy a echarle muchas ganas ideas de este asentado a sentado voy a tratar de conseguir herramientas adecuadas para que cada día tengan calidad en el audio y en la imagen está perfecto pero podría mejorar también eso mejora mejoraría los tiempos de de renderizado y demás pero bueno en su momento cada cosa vale estamos en una historia que se llama ntn 3 escrito por cherry cheddar ellos estaban sentados en la mesa en completo silencio observado en el plato el plato de pastel frente de ellos el olor es agradable abre apetitos hace agua la boca los mellizos se intercambiaban mirada de sorpresa la rubia recuerda la última vez que había probado de este postre base de galleta relleno de algo parecido a crema pero no lo es decorado con una salsa rosa en el centro por favor disfruta de la tarta es hecha en honor a ustedes pronunció emilia con aire solemne es su tarta especial señora el rey así es pero porque me tratáis así candice acaso has olvidado cómo hablarme soy la tía el rey de acuerdo sí perdona tía el rey mmm está deliciosa decía lois wow nunca había probado nada igual dice nadie gracias de que es es una receta especial de la familia un delicioso pastel de queso de queso porque no se me ocurrió preguntarlo antes sin duda alguna me sigue intimidando la tía el rey pensaba para sus adentro la rubia todos se devuelven a ver la puerta cuando escuchan la voz de alguien sorprendiéndolos mmm pero qué rico huele por aquí mmm Archie qué sorpresa ha regresado pronto hola tía se acerca para saludarla con un beso hola a todos toma asiento y bebe el té con nosotros con mucho gusto me alegra ver que se encuentre en buena compañía ¿cómo están? se dirige a los jóvenes muy bien gracias dice lois la casa es muy preciosa dice nadie muchas gracias me alegro que sea de vuestro agrado decía el rey y muy grande jejeje si sin duda muy grande decía Archie Archie la familia rellenar se quedará con nosotros un par de días en la mansión en serio me parece una estupenda idea para Nadia todo lo era chocante chocante el día anterior parecían unos completos ogros con ellos cuando llegaron y ahora eran completamente distintos como si fuesen parte de la familia pero con trato muy formal de seguro es como que es lo que había explicado antes Candy pueden quedarse todo el tiempo que quieran será por unos días pensamos ir a Lizwood al hogar de Pony pregunta Archie si dice Candy si gustan los pequeños pueden quedarse aquí había propuesto la tía Elroy animada está bien estaría bien pero si ellos nos quieren acompañar no podemos dejarlos decía Lois que dicen les gustaría pasar unos días aquí mientras sus padres deben realizar un viaje decía Elroy muchas gracias por la oferta pero nos gustaría poder ir con ellos decía Nadia siempre hacen las cosas juntos lo espero que no le ofenda la decisión de ellos pues es cierto que solemos hacer este tipo de cosas unidos en absoluto lo esperaré en su regreso así me podréis contar qué tal les pareció el viaje con mucho gusto señora Elroy pueden decirme tía Elroy sí tía Elroy ella sonría al escuchar la respuesta al unísono de los chicos como cuando sus sobrinos eran de esa edad terminaron de disfrutar el pastel y el té luego pasaron al salón donde Nadia tocaba el piano mientras que Mauricio lo leía me alegra que estés nuevamente con nosotros Candy el castaño se acercaba a la ventana donde ella estaba observando al exterior muchas gracias te extrañamos mucho yo te extrañé la rubia se vuelve a mirarlo será que se le piensa declarar otra vez fue muy difícil asimilar la noticia sabes pero habéis seguido con vuestras vidas Archie no sabía si era una pregunta o afirmación era doloroso oírle decir eso tienes razón nos costó en un principio pero luego pensamos que no hubieses querido vernos sufrir siempre me alegra que así haya sido su voz sonaba tan neutral me dijeron que te casaste sí, ¿recuerdas a Gloria? la chica que te presenté la última vez cuando fuimos al teatro sí ¿sabes? me di cuenta de muchas cosas lo que yo sentía por ella era admiración platónica te idealicé tanto pero descubrí que nunca podríamos tener nada aparte por tus sentimientos por ese inglés egocéntrico mis sentimientos por Gloria iban creciendo cada vez más le señala un lugar observa en esa dirección y se sentaron en el sofá cerca de la ventana tú ya habías marchado como enfermera voluntaria cuando nos comprometimos lo más sorprendente de todo fue la tía Elroy te extrañaba tanto creo que la mayoría de sus berrinches eran por tu ausencia la casa se volvió muy silenciosa ¿le fue difícil a Gloria llevarse con la tía? la verdad que no se llevaron muy bien y le ayudó muchísimo en la organización de la boda también sufrió cuando murió es cierto ¿qué sucedió? le diagnosticaron cáncer en la sangre fue todo muy rápido fue todo muy rápido lo siento te he hecho recordar cosas muy dolorosas no te preocupes ella era una mujer magnífica muy alegre con muchas ganas de vivir estábamos intentando tener un hijo cuando pasó todo esto por cierto verás en esos días la tía estaba con la idea de querer adoptar ¿en serio? sí había empezado todos los trámites pero al final Albert se lo prohibió ¿por qué? supongo que pensó que era lo mejor si lo hacía para que alguien ocupara tu lugar no estaría bien además esos días ella estaba un poco delicada de salud sería muy traumático para el niño para un niño que ha perdido a sus padres que vuelva a perder la persona que le tocaba de adoptar imagínate que te acaban de adoptar y que vuelva a perderla entiendo dirijo sus ojos hasta donde estaba ella oyendo lo que decía Mauricio muy ajena a esta conversación por esa razón Gloria decidió que nosotros la podríamos adoptar rellenó los formularios y todo pero al final al final ella fue ingresada si te es difícil no hace falta que sigas oh no es eso es que hace mucho que no recordaba esto y me doy cuenta que fui un egoísta decía Archie ¿por qué lo dices? Gloria me pidió que cuidara de nuestra hija que ella me necesitaría pero me enfrasqué tanto en mi dolor que me olvidé de ella por completo no tienes por qué culparte tú también estabas pasando por un momento muy difícil tenías que vivir tu propio duelo no me odias porque al final no quedé con Annie como me pediste no, al final vosotros tenías que arreglar la situación entre ambos quizás no era vuestro destino estar juntos ¿y si te digo que ahora quiero algo con ella? vaya al fin lo había dicho si le hacía tan fácil hablar con ella no importaba el tiempo que la creyeron muerta ahora era como si nada de eso hubiese pasado ¿eso es así? le mira suspicaz jajajajaja se ríe mientras se rasca detrás de la oreja nervioso bueno admito que me he acostumbrado a darme cuenta mejor dicho admitirlo para mí mismo porque al parecer todos estaban enterados menos yo ¿y eso cómo es posible? porque suelo ir muy seguido a casa suelo ir muy seguido a su casa dicen que cuando pasa más de un día que no la veo mi humor cambiaba taciturno, distraído, de mal humor jajajaja ¿y qué piensas hacer? decía Candy pues en eso estoy sé que le hice daño cuando nos separamos y ahora desconfíe de lo que siento pero de algo estoy seguro ¿de qué? quiero estar con ella habla seriamente le miré a los ojos para que vea cuán cierto es todo asiente con la cabeza me alegro por ti deseo que todo salga bien presiono la mano que reposa en su regazo estoy segura de que esta vez así será gracias por tu apoyo sabía que lo entenderías puso su otra mano sobre la de ella y sonríe dulcemente en eso hace presencia el mayor tomo con una carta para la rubia y para notificarle que tiene una llamada muchas gracias Jaime enseguida voy si me disculpas Archie tranquila, ve se pone de pie a la vez que la rubia la observa como deja el salón llega a la biblioteca para contestar por el auricular diga hola, ¿cómo estás? bien habla un poco de esquiva ¿ya está todo listo? ¿para qué? ¿cómo que para qué? ¿para dormir? ¿no te dijo? no lo sé ¿candy? sí soy yo ¿no me reconoces? ¿eh? tal como me lo temía Terry te tiene muy desconfiada Albert ¿eres tú? por supuesto pequeña ¿quién pensabas que era? jajajaja jajajaja nadie en concreto jajaja está bien como te decía ya está todo listo en dos días harán un buen tiempo para poder hacer el viaje se avecina una fuerte tormenta así que debemos esperar ¿te parece? si no hay problema ¿cómo están todos? ¿se sienten cómodos? sí, gracias no te preocupes pequeña si ves algo que no quieres o te hace falta no dudes en disponer como mejor te plazca esa también es tu casa gracias pero no hace falta de momento todo está bien tía Elroy me ha asignado la misma habitación y ellos están en las habitaciones cercanas por supuesto ¿tú mereces estar en la habitación de una princesa? ay Albert sabes que siempre pensé que es mucho más siempre pensé que es mucho para mí jajajaja tonterías pequeña en ese sentido estoy con la tía te mereces eso y más buah está bien por lo visto en ese sentido no hay como ganar por cierto ¿crees que mañana podría salir para comprar algunas cosas para llevar al hogar de mi? ¿crees que Pony? mmm no te lo puedo asegurar si quieres puedo mandar a alguien que se encargue me gustaría poder hacerlo yo misma puede que le pida ayuda a Annie se le ocurre a la vez que ve el sobre con el nombre de ella está bien mañana te te dejaré para que dispongas de todo el dinero que necesites y puedas comprar lo que quieras le pediría a Marcos que te lleve donde desees muy amable Albert gracias sabes ¿qué? jajajaja que dentro de poco vas a venir podrías haberme lo dicho en persona jajajaja 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 también pero hoy tardaré un poco debo terminar otros asuntos y también ir a recoger a Fleur a su trabajo jajajaja 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 no complacerla cuidarla en todo cuando nuevamente vuelve a sonar el aparato y lo toma jajajaja ¿hola?as olvidado algo ¿no? entonces ¿entonces qué? jajajaja ¿quedamos en que nos veríamos luego? oh oh ¿te estás viendo con otro? Sonó en tono molesto Ay, con otro no, contigo Creo que está muy confundida la señorita Yo no he quedado con usted y tampoco puedo ¿Eh? ¿Quién habla? Por lo visto el otro Tampoco he encontrado un reemplazo con quien entretenerse antes de mi regreso Señorita Pecas, Candice, Blanche, Wilde, Regina, Andri Ah, Terry eres tú ¿Y quién creías que era? La Madre Monte Pues Albert Es que acababas de hablar con él y por eso pensé que se le había olvidado algo ¿Seguro? Por supuesto, ¿por quién me tomas? Escuchó como Terry dejaba salir el aliento Todo apesadumbrado había sido presa de un ataque de celos Eso le hizo sonreír Pero sería muy feliz si pudiese verte ahora mismo Yo también, ¿cómo estás? Un poco confundida, lo siento, no era mi intención ofenderte Pensé que era Albert quien volvía a llamar No esperaba tu llamada No pasa nada Pero dime, ¿cómo estás? Bien Nos hemos instalado en la mansión Estaremos aquí un par de días y luego iremos al hogar de Pony Cuando haga mejor tiempo Eso está bien Sobre todo primero tu seguridad Me gustaría poder estar contigo Y a mí ¡Guau! ¿Me extrañas? Ay, no, no seas así O sea que no puedes decirme que me extrañas Pero tú sí me puedes pedir que te diga cosas románticas Eh, sí Su voz es apenas audible Candy Dime Quiero que me lo digas ¿Y el qué? Eso y todo Quiero que siempre me digas lo que pasa por tu mente Eh, solo tú haces lo mismo Si tú haces lo mismo, yo también Eh, plata en mano, culo en tierra Prometido Sí, está bien Eh, te extraño Y me muero de ganas por volver a verte y que hablemos ¿Solo hablar? Eh, salir a paseos Hablar de cualquier cosa O de las que nos gustaría hacer Jaja, también, ¿cómo estás? Cansado, acabamos de llegar de Minneapolis Hoy te toca presentar No, descansaremos hoy por la mañana y habrá doble presentación Me alegro Estoy segura de que lo harás muy bien, es muy bueno ¿Lo sabes? ¿En serio? Nunca antes me lo habías dicho Pues la verdad que lo pienso desde la primera vez que te vi actuar en el Ray Lyr Como rey de Francia ¿Sí? Por supuesto, no interpretas el papel Lo vives y eso hace que cada presentación sea espléndida Muchas gracias Nunca imaginé que me vieras así ¿Así cómo? Con tanta admiración Eh, jeje Debo admitir que es así, pero siempre porque eras muy misterioso para mí Y cuando me hablaste del teatro en Escocia pude ver en tus ojos pasión Muchos se pueden dedicar a eso, pero pocos tienen un talento innato Oh, muchas gracias Nunca antes nadie me había dicho algo así Es que yo no soy como los demás, Terry Deberías de saberlo Soy muy diferente Tienes razón Si no, nunca me hubiese fijado en ti Oye Tengo que dejarte Está bien Ya queda menos Para que nos veamos, mi pequeña Tarzán con pecas Al escuchar el resoplido molesto Se supuso que había hecho un puchero por llamarla de esa forma Lamentaba no poder verla Pero no dejaría que pasara mucho tiempo Estoy loco por volver a verte Te prometo que será pronto Yo también quiero verte Cuídate mucho Ya hablaremos después Tú también, cuídate Y mucha mierda Besos, mi... Preciosa Adiós Besos Adiós Los hermanos ligan junto a Alice Candela, Lilia y Nodriza Beatriz Habían viajado el miércoles hacia su antigua residencia en Lidwood El trayecto hizo un poco pesado y tedioso debido a la tormenta que estaban iniciando Elisa no tomó en cuenta las inclemencias del tiempo Pues ella quería viajar ese día y lo haría Finalmente llegaron a su casa Pidió que caldearan las habitaciones y prepararan agua caliente para tomar un baño Necesitaba entrar en calor y candela también No quería que volviese a empeorar Muy bien, señorita Vuestra madre está en su recámara Iré a verla después Ahora mismo quiero hacer lo que he dicho Enseguida Hace una pequeña reverencia Y se retira No has perdido el toque, hermanita No es eso solo Es que no quiero que candela empeore O que enferme Oh, sí, claro ¿Qué? También deberías atender a Alice Cuñada, si mi hermano no te cuida, déjalo Ah, está bien, no te preocupes Decía Alice Muy bien, como prefieras Nos vemos después Sí Ven Desaparece en la segunda planta de la figura de la pelirroja según todos De sus dos damas Tu hermana tiene un sentido del humor muy peculiar Y que lo digas Ven, vamos a descansar un rato y luego te muestro la casa De acuerdo Me empieza a caminar debajo del brazo de su hombre Su cercanía le producía calor Beatriz, ¿cómo está Candela? Preguntaba a Alice Estable, señora No tiene fiebre, pero sí mucha flema ¿Puede sacarla como le indicó el doctor? Sí, señora, sin ningún problema Está bien, os quedaréis en la habitación de al lado si cualquier cosa o que empeore me lo avisan de inmediato Sí, señora Elisa Se encargarán solo de Candela Acomodense y miren que la niña esté bien Sí, señora Ambas mujeres salen del cuarto y Alice al parecer tendrá una especie de vacancia en este viaje Después de haber tomado un baño caliente y ponerse más cómoda Se encuentra con su hermano frente a la habitación de su madre Finalmente veían que ¿Qué es lo que quiere esa mujer? ¿Qué será lo que quiere esa mujer? Muy bien, hermanita No ha llegado la hora Es necesario que la veamos Siempre podemos ignorarla Sí, bueno Eso lo podemos hacer una vez que la hayamos saludado Debemos demostrar que somos mejor persona que ella Ah, está bien ¿Y tu idealismo? Anda, llama tú Su hermano estaba a punto de hacerlo cuando Enés abre la puerta y sale el doctor de allí Qué bueno que llegaron Pasad Les está esperando Eso sí, procurad no alterarla mucho ¿Alterarla? Sí Se hizo a un lado para que pudieran ingresar Elsa se tomó de la mano de Neil Se sentía muy nerviosa De repente había poca luz en el lugar Solo el fuego de la chimenea y una lámpara Y en la mesita de noche dejaba ver la silueta de las cosas en la habitación Vieron la figura de lo que se supone es una persona Lo que queda de Sara Ligan La piel roja se lleva una mano a la boca para contener el chillido de asombro que quiere escapar su hermano abre los ojos por completo Parece como si le iban a salir de su lugar un sonido parecido a una voz Se hizo eco en sus oídos Elisa Intenta posar sus ojos en ella y en él Neil Ni uno de los dos era capaz de pronunciar nada Aunque moviese sus labios No emitía nada No?